Ahora quiero traerte una herramienta que te va a servir mucho para poder trabajar las emociones de tus clientes o de tus usuarios. Se llama mapa de empatía. ¿Qué es esto? ¿Para qué yo necesito un mapa de empatía? Es bien importante empezar a crear ese mapa de empatía para entender cómo el usuario está utilizando tu producto. Número uno, tienes que poner un área que diga oír, escuchar. ¿Qué específicamente el cliente o el usuario está escuchando sobre ti en la calle? ¿Qué dice la gente de tu producto o tu servicio? Por otro lado, ver qué están viendo en las redes sociales, qué están viendo en la televisión o en algún método promocional que tú estás utilizando. Es bien importante también qué está viendo específicamente su usuario sobre tu producto. La calidad es óptima. Esa cumple las expectativas cuando ve tu producto. Es muy importante. Por otro lado, sentir. ¿Qué siente el usuario cuando utiliza tu producto o tu servicio? Ponte a pensar. ¿Tienes un sentimiento positivo o tienes un sentimiento negativo? ¿Estás resolviendo su necesidad? Por otro lado, pensar. ¿Qué piensa ese usuario sobre tu producto o tu servicio? Cuando está utilizando, ¿piensa que realmente esto está resolviendo su problema? ¿O está pensando que está utilizando esto porque es la alternativa más económica? Eso es muy importante. Por otro lado, decir y hacer. ¿Qué dice el usuario sobre ti una vez finaliza la utilización? ¿Y qué hace con eso? ¿Te recomienda? ¿No te recomienda? Bien importante porque a partir de la recomendación vienen muchas más personas a utilizar tu producto o tu servicio. Por último, ¿qué los frustra y qué los motiva? Si cumpliste con lo que realmente él necesitaba hacer, es muy importante porque lo estás motivando. Pero sin embargo, no cumpliste con lo que necesitaba hacer con tu producto o tu servicio, lo estás frustrando. Y eso puede básicamente tener repercusiones de que tu producto no sea exitoso. Así que haz ese mapa de empatía. Utilízalo como una herramienta y una estrategia a tu favor. ¡Gracias!